Gracias. Gracias. La Unión Europea ha establecido una estrategia que es un objetivo de crecimiento inteligente para desarrollar la economía basada más en el conocimiento y en la innovación, un objetivo de crecimiento sostenible para la economía social y territorial. Dentro de este... ...cibirnos en tres grupos, entonces son grupos temáticos. Convocado hoy a todos los agentes sociales, empresariales, sindicales, universitarios, Cámara de Comercio, de toda el área metropolitana de Castellón para trazar juntos una estrategia que nos permita optar a fondos europeos, fondos que hemos logrado que se reserven para proyectos que vengan de la zona de nuestra provincia y que necesitan alinear una estrategia conjunta en la que los ayuntamientos y la diputación necesitamos que todos los agentes sociales colaboren y participen en hacer un proyecto enriquecido, un proyecto que tenga la visión de todos y que pueda ser útil para las necesidades de futuro de nuestra gente. Creo que tenemos disposición de poder optar a una cantidad importante de ayudas si somos capaces de trazar esa estrategia conjunta y creo que este paso que damos hoy es el primer pistoletazo de salida de lograr un posicionamiento que de aquí hasta 2020 le permita a la provincia de Castellón ser competitiva a la hora de lograr fondos europeos. Gracias.